La Policía Nacional y especialmente todo lo que es la Policía Vial, estamos actuando y están actuando para poder controlar fundamentalmente una inmensa piratería e informalidad que hay en la ciudad. Tenemos carros en diferentes partes de la ciudad que no llenan ni siquiera los requisitos técnico-mecánicos para poder actuar en el servicio público. Tenemos la invasión de carros que vienen de otras ciudades como Soacha y entran a la ciudad y una cantidad de carros blancos que vienen de diferentes municipios a trabajar acá como taxis cuando no pueden hacerlo. El centro lo tiene monopolizado esa gente y así hubiera sido en todas las zonas de la ciudad. Claro, en el Quintal es grave esta piratería, esto está acabando con el trabajo del taxis. Si nosotros no nos unimos para combatir la delincuencia y la piratería, no vamos a llegar a ningún lado solamente peleando y bloqueando. No, la forma es saliendo avante unos con otros y así lograremos un objetivo.